Por aquel entonces, además de con el armadillo, solo hablaba con dos personas y me valía con eso porque representaba los dos extremos del ecosistema de clase. Seco, último escalón de la casta de los mierdas, y una representación alegórica de la sociedad. Comería patatas con las ratas y los irlandeses en la parte baja del Titanic, y Sara, que no entendía mi tormento y que siempre sacaba ochos porque era una empollona. Un día nos dieron las notas de un examen y Seco y yo teníamos las peores calificaciones de toda la clase, así que le dije... Seco, por el amor de Dios, es que no ves que la hemos decepcionado. Pero, chico, ¿cómo puedes seguir vivo sabiendo que eres un torturador? Me importa una mierda, ¿vamos a por un helado? ¿Cómo puede ser? ¿No te importa ni lo más mínimo esta pobre mujer que podría ser nuestra madre? ¿No te sientes fatal por no cumplir con sus expectativas? Me importa una mierda, ¿vamos a por un helado? Si os digo la verdad, hoy me he dado cuenta de que Seco no desilusionaba a nadie porque Doña Mazzetti nunca había creído para nada en él. Nunca le sacó a la pizarra ni le preguntó nada, lo miraba como el que mira una mancha de moho en el ascensor. Molesta, pero es cosa del mantenimiento del edificio, no tuya.